Saludos desde el Lexus Perú Open, en Los Incas Golf Club, de la linda ciudad de Lima, Perú. Estamos en resumen de la segunda ronda en el tercer hoyo, con Francisco Bide, desde la arena. Lo vemos acá en su tercer tiro, el argentino quien empezó el día de hoy en el segundo lugar. Un lindo tiro, el cual lo dejaría con un buen chance de un birdie. Birdie, el cual embocaría, pero su score bajaría un poco, dejándolo en el 72 y empatado por el décimo lugar. Seguimos ahora con Sebastián Saavedra, su compatriota, también desde la arena y también el tercer hoyo. Y como está haciendo todo tan disimilar, parece que eso también. Un lindo tiro, el cual lo deja bastante bien para un lindo birdie. Este birdie lo dejaría nueve abajo, la ronda cual terminaría ocho abajo. Y empatado por el tercer lugar. Nos vamos ahora al 18, donde encontramos al mexicano, Manuel Inman. Acá buscando un birdie, el cual lo dejaría ocho abajo. Birdie que embocaría y lo dejaría en el empate con Sebastián Saavedra por ese tercer lugar. Y seguimos al nueve. Con Emilio Domínguez, de Argentina. Acá en su segundo tiro de este par cuatro. Un lindo tiro que lo deja con poco trabajo que hacer para ganarse lo que podría ser un gran birdie. Acá lo vemos embocar ese gran birdie. Una buena ronda, la cual terminaría en 66, nueve abajo. Ya solamente dos tiros de liderazgo. Y ahora nos vamos al tercer hoyo. Con la historia del día, el gato Sarlenga. Otro argentino, quien tuvo una ronda absolutamente increíble. La cual tuvo dos birdies y dos águilas. Lo vemos acá en su segundo tiro. En lo que podría ser un águila en dos. Y parece... Pero no lo es. De todas maneras, el gato viene bastante emocionado. Por lo que es un tiro que no se ve todos los días. Uno de los momentos más emocionantes lo vemos acá en el siete. Gato Sarlenga, en su segundo tiro. Hace un genial tiro. El cual, ahí está. Lo invoca. Lo invoca para ser un águila en dos. Gato Sarlenga, quien terminaría como líder del Lexus Peru Open en la segunda ronda. Gato Sarlenga, el gato Sarlenga.